Ese chico era el máximo ídolo de la historia Yo no sabía inglés, sabía vos siempre Lo primero que vos escuchás en inglés o en otro idioma son las malas palabras Y yo escucho que me está mirando a mí y me dice, foco Y yo sabía que esa era una palabra Y yo me paro y el tipo se me viene Y hay que aclarar que hay un periodismo mentiroso y falso Que la gente se dé cuenta que hay un periodista Un periodismo mentiroso y falso Que quiere destruir en vez de construir Te pido por favor que Si me haces una pregunta, si estás mirando el móvil Te pido disculpas por lo menos por un respeto Los periodistas, yo tengo una relación Cero, no, claro, me voy al vestuario y ya es mi mundo Me dejás terminar, no te interesa Si, si, no te molestes, no te molestes No te enojes Bueno, bueno, ya está Entonces, ¿qué querés que te explique? Si no me dejas explicar No, no te lo dejo explicar Sos maleducado, Gabriel Sos maleducado ¿Cómo voy a ser un maleducado? Que yo estoy hablando y vos me interrumpís ¿Quién va a ser maleducado? El análisis de usted sería muy fácil Que le den un cheque en blanco Y usted busque a los mejores del mundo Y yo escucho que me están mirando a mí Y me dice, foco A Ince lo chocó la cámara Y le metió un manotazo a la cámara que lo seguía Que se terminó insultando a Ince con el camarógrafo En vez de tanto hablar por el celular Escucharías mi respuesta ¿Me decían algo más? Digo, ¿por cómo fue el partido? ¿Me decían algo más? ¿Me decían por lo menos empatar? ¿Ganar el partido? Es una pregunta Yo, la verdad, no había jugado tan mal Y yo siempre, cuando terminan los partidos me voy primero A mí no me gusta ni hablar con nadie Los periodistas, yo tengo una relación cero Yo no sabía inglés Sabía, vos siempre, lo primero que vos escuchás en inglés O en otro idioma son las malas palabras Y yo escucho que me están mirando a mí Y me dice, foco Y yo sabía que eso era una palabra Y yo me paro Y el tipo se me viene Claro, yo soy un pibe Y yo le repito y le digo, foco No, no, no me acuerdo más nada Era puño Sí, sí Y me llama Ferus Y me dijo, me enteré lo que pasó No hagas nada Él es así Pero quedate tranquilo Que ya se olvidó No, solamente una pregunta Si estás mirando el móvil ¿Te quedó claro? Sí, no concuerdo Pero me quedo claro Ah, bueno, es un problema tuyo Si no aceptamos Si no concuerdo Es un problema tuyo Lo que pasa es que la diferencia es que nunca vas a estar allá adentro Y eso es una diferencia tremenda donde bueno vas a sentir lo que es en esa situación Entonces eso no te puedo explicarlo, tenés que vivir ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, pero ni por eso Bueno, ya, un problema tuyo ¿Me hablo como cosa? Nunca lo vas a entender tampoco ¿Me entiendes?